Es grato saludarlos en esta oportunidad para compartir una nueva conferencia de Telde Duet. Les habla el doctor Hernán López Rojas. Hoy día vamos a conversar también un tema muy importante que tiene que ver con el tema del diplomado sobre formulación de proyectos productivos. La asignatura que se encuentra en estos momentos desarrollando, denominado Marco General de la Formulación de Proyectos Productivos, en ella vamos a conversar sobre el análisis financiero del proyecto productivo. Esta es una etapa bastante importante en el tomador de decisiones porque el análisis de ella le va a ayudar a tomar una decisión si en ella va a invertir o no en esa unidad estratégica de negocios. Es fundamental que esta materia o esta parte del desarrollo de esta asignatura del marco general de proyectos productivos sea bien desarrollado de tal manera que sea también una ayuda al tomador de decisiones. Para lograr este objetivo, hemos considerado temas como relación costo-volumen-utilidad, que vendría a ser el punto de equilibrio, inversiones que se van a llevar en el proyecto, financiamiento del mismo, evaluación y criterios de evaluación. En lo que respecta a la relación costo-volumen-utilidad, esta es una herramienta que va a permitir evaluar los ingresos versus los costos. El punto de equilibrio nos va a indicar cuántas unidades en verdad uno debe producir, debe vender, para que las utilidades, en este caso, sean iguales a cero. En otras palabras, el punto de equilibrio nos va a indicar en qué momento nos encontramos con una utilidad de cero que implica cuántas unidades debo haber producido para que se logre este resultado. Claro que, a partir de un mayor número de unidades que esta unidad productiva lo puede lograr, ya nos estará dando un índice de que ya tenemos utilidades. Cuando tratamos sobre el punto de equilibrio, vemos que en ellas se van a incurrir como en costos, en personal, materiales, insumos, que podrían ser los costos indirectos, gastos de administración y ventas, promoción, o también gastos financieros y fundamental. Cuando apliquemos esta herramienta de gestión, tenemos que tener bien claro en la clasificación de los costos, tanto en fijo como costos variables. Esta es fundamental si no, no vamos a poder determinar y aplicar esta herramienta. Nuevamente, vemos acá que el punto de equilibrio es el volumen en la que ni ganamos ni perdemos en volumen y valor. Este es un punto que debe estar considerado en los proyectos productivos a desarrollarse. El punto de equilibrio, como hace un momento indicaba, se debe tener bien claro los costos fijos son aquellos costos que en verdad se mantienen fijos durante un periodo de tiempo y también en función a un número determinado de unidades que ésta va a producir. También tenemos que tener en cuenta los costos variables que éstas varían en función del número de unidades producidas. la sumatoria de los costos fijos más el costo variable vamos a tener como vemos en la gráfica al lado derecho los costos totales. En la parte inferior notamos la fórmula que nos va a permitir calcular el punto de equilibrio. En ella vemos que en el denominador se encuentran los costos fijos y en el denominador tenemos el margen de contribución. Ese margen de contribución vendría a ser la diferencia entre el precio unitario y el costo variable unitario. La solución a esta fórmula nos va a indicar como repito el punto de equilibrio. luego vamos a conversar sobre lo que es las inversiones en el proyecto. Entendemos por inversiones todo aquel desembolso que pueda hacer la organización para que la unidad productiva entre en funcionamiento. En lo que respecta a inversión podríamos estar pensando en la estimación de capital de trabajo que se va a realizar en ella. Esta podría ser con aporte propio o también vía los préstamos que se pueden hacer en una entidad financiera. En la inversión también tenemos que tener en cuenta un aspecto que está referido a lo que es la depreciación que vendría a ser también un medio que nos permitiría a nosotros como unidad empresarial tener un recurso de reserva para poder llevar a cabo una reposición una reposición de los equipos después de pasado un periodo de tiempo. Claro que el cálculo de la depreciación vendría a ser como un dinero que está listo para ser utilizada para como repito la reposición de los equipos cuando estos se hayan cumplido su periodo de tiempo. Las fuentes de financiamiento que nos vamos a encontrar en nuestro medio son varias entre ellas podemos mencionar las fuentes que tenemos de las entidades crediticias obviamente que nosotros tenemos que llevar a cabo un proceso de evaluación de las mismas para ello definitivamente tenemos que hacer o llevar a cabo un proceso de planificación de que en qué momento se va a requerir de un palangamiento de dinero ello en verdad nos va a permitir evaluar las diferentes condiciones en lo que respecta a plazos años de gracia y también pago de intereses de las diferentes entidades también podríamos considerar como un financiamiento de un proyecto el costo del crédito esto es muy importante como lo vamos a ver más adelante que está denominado como el de tasa de descuento este va a ser un factor importante que nos va a permitir llevar a cabo la evaluación del proyecto en la evaluación económica financiera de un proyecto también vamos a considerar aspectos importantes que no debemos dejarlas de lado uno de ellos es el mercado en la conferencia anterior conversamos sobre lo que es de importante estudiar el mercado porque en ella vamos a determinar la demanda que va a tener un producto en el mercado esta nos va a permitir desde luego también a la elaboración de los diferentes presupuestos que tenemos que desarrollarlas presupuesto de ventas presupuesto de producción presupuesto de mano de obra materiales costos indirectos de fabricación etcétera en la evaluación económica también del proyecto tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser los aspectos tributarios técnicos y aspectos económicos financieros que debemos tener en cuenta todos ellos van a ir aterrizar en lo que se denomina un estado financiero denominado estado de ganancias y pérdidas en ella vemos que vamos a tener como resultado final las utilidades que vamos a tener en un periodo de tiempo pero para lograr tener un resultado de utilidades que en verdad se consideren datos importantes para la toma de decisiones todos estos aspectos debemos considerar en una evaluación económica financiera en un proyecto los criterios de evaluación de un proyecto vemos que en esta diapositiva son cuatro aspectos uno es la relación beneficio costo en este caso lo que se quiere decir es que si los beneficios son mayores que los costos entonces es una ya no está dando a nosotros pie a pensar de que el proyecto es factible de su implementación y de también podríamos estar valiéndonos del otro criterio de evaluación como el periodo de recuperación de la inversión obvio de que esto va a estar en función también del tipo de negocio o el tipo de actividad que nosotros vamos a realizar este periodo de recuperación cuanto más antes es mucho mejor eso quiere decir que las utilidades que nosotros vamos a percibir con la venta de nuestros productos va a permitir tener el recurso que se hizo el desembolso inicial que esta nos podría servir para reinvertir o también para diversificarse en un periodo de tiempo corto con otras medidas de negocios la tasa interna de retorno también es un criterio importantísimo que nos va a ayudar a nosotros a decidir si esta tasa es mucho mayor que la que en verdad la tasa de descuento entonces también nos está indicando a nosotros de que vamos a decidir por esa opción y otro criterio de evaluación es el valor actual neto junto con la tasa de interna de retorno TIR van a ser dos criterios muy importantes a tener en cuenta en la decisión de la implementación de un negocio este valor actual neto es cuando nosotros tenemos un flujo de caja todas las utilidades o pérdidas que pudieran haber en ella el traerlos a un año base esta nos va a arrojar un monto si esta es positiva obviamente que la decisión que se va a tomar es correcta pero si esta cantidad traída de varios años a un año cero nos va a indicar de que tenemos que pensar o repensar sobre la toma de decisión sobre esa unidad de negocio la perspectiva correcta para la elección de un criterio de evaluación es emprender solo aquellos proyectos que aumenten o por lo menos no disminuyan el valor de la empresa este verdad es un criterio importante a tenerlo en cuenta que el objetivo de todo negocio justamente es de que las utilidades tiendan pues a crecer y a ser mucho mejor ¿no? que incrementen este valor esta la vemos en la tasa interna de retorno y también en el valor actual neto el punto a considerar en una evaluación también económica financiera en un proyecto es la tasa de descuento llamada también costo de capital o costo de oportunidad del capital o tasa de corte esta tasa de descuento es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros percibimos de que nuestros ingresos es mucho mejor y que nos permita o cubra esa tasa de descuento es en verdad también una idea que el proyecto es factible de su realización esta es la que nos va a ayudar a decidir en verdad si el negocio va a ser rentable o no la tasa de descuento es una tasa de rendimiento que la empresa debe obtener en sus inversiones en proyectos para mantener su valor en mercados esta debe ser mayor que la que en verdad las entidades financieras nos están otorgando este valor superior nos da pie a nosotros repito a tomar una decisión correcta y le le